Hoy estamos, nada más y nada menos, con el jugador de Xavier Team, Benji Sierra, que quedó como ranking número uno, como jugador más rápido de la jornada número cuatro de la Kings League, con un registro de 28,55 kilómetros por hora. Y también comentarle, Benji, no sé si se lo sabes, que eres el tercer jugador que más distancia ha corrido en sprint en lo que va de torneo. Un total de 357,17 metros en sprint las últimas cuatro jornadas, me parece bárbaro. Con la distancia, sí que es cierto que tú eres delantero, ¿verdad? Pero, ¿estás jugando como banda derecha? Sí, sí, en el campo como mediocampista o extremo, y ahora en la Kings League jugo de banda derecha. Como en la línea de tres que tenemos, juego por la derecha. Qué bueno, qué bueno. Supongo que también estás acostumbrado, ¿no? Como arriba en extremo, ¿no? Con tu equipo, que es el Splugen, que estás jugando ahí en el Splugen actualmente y eres un poquito más delantero. En este caso, un poquito más en la derecha, en la Kings League, las distancias también se notan. Pero bueno, las métricas, ya te digo, has sido el jugador más rápido del equipo XBujer Team en tres de las cuatro jornadas. Eso también dice mucho de tus valores y que sobre todo estás liderando las estadísticas del equipo en cuanto a velocidad, sprints, aceleraciones totales realizadas durante las últimas, evidentemente, cuatro jornadas del equipo XBujer. ¿Qué te parecen estas métricas? ¿Te las esperabas? La verdad es que no, pero ahora que la menciona, igual me hace sentido por el tipo de función que me tengo que cumplir. Al final jugar a la derecha sí que me permite subir y bajar mucho más. El hecho de tener que subir y bajar casi como lateral me hace sentido la distancia recorrida porque, claro, como una liga con tanta vuelta, al final casi todo se hace al 100% y eso es lo que intento hacer para poder atacar y también para poder defender. Digamos que te enteras por la liga a partir de que sigues a Piqué, eres fan de Piqué y a partir de ahí te animas y envías el vídeo, ¿verdad? Claro, sí. Ahí mando el vídeo a la Infojobs, que era donde ellos crearon la oferta de trabajo y, claro, después pasó el proceso de los 13.000 a hacer los seleccionados, después el tema del draft y finalmente que me quieren los buegos. ¿El draft qué te pareció? Pues estaba con harto nervio al final porque me eligieron casi en la última ronda, entonces bueno, al final me eligieron los buegos, pero claro, en el momento esperando ahí con algo que uno no puede controlar, como algo tan indeciso, sí que se pasa más nervios que bien al final. Y un poquito para conocer también tu día a día, ¿qué haces, a qué te dedicas, cómo es tu día a día y cómo, sobre todo, tu día de la Kings League, cómo afrontas ese día de partidos, sobre todo desde casa, tomando, no sé si Nesquik o Colacao, aprovechando también que Ix Buyer echó ahí la coletilla con el tema del Nesquik. Yo soy pro Nesquik total, eso sí que lo sepas. No sé, ¿tú cómo afrontas un poco tu día y tu perspectiva ahí? A ver, el día a día más o menos hay que trabajar de 9 a 6 de la tarde, que trabajo en una empresa de estudio de mercado, llamada Schlesinger Group, soy account manager y luego por las noches generalmente entreno, entreno en el Esplugén, los martes, los jueves y los viernes y el miércoles entrenamos también aquí con los Buyers. Y nada, el domingo, depende del día, si jugamos antes con el Esplugén, voy a jugar como algo entre liviano y contundente para poder estar bien y luego, si no me toca jugar, intento dormir lo más posible, porque lo más bueno lo que había jugado el día anterior. Y nada, intentar estar tranquilo en la casa, me gusta estar desconectado, quizás ver una serie, como estar pensando en cualquier otra cosa y después cuando toca la hora del partido, ahí ya terminar de enfocarnos, porque si no el tema del desgaste mental, cuando me pasaba cuando era más chico, que intentaba enfocarme desde muy temprano, así que sí que me cansaba, me cansaba mucho mentalmente. Qué bueno. Y cuéntanos un poquito, ya entrando un poquito en el tema de la Kings League, tu experiencia desde dentro, cómo es y qué se siente jugando frente cientos de miles de personas que te ven jugar cada fin de semana. No sé si habías tenido esta experiencia previamente o es tu primera vez. La verdad es que nunca había jugado frente, por decirlo así, frente a tanto público, pero como en el campo igual no hay tanta gente al derecho a ser aforo, al final uno se termina creo que olvidando de las cámaras. Lo que sí, cuando uno llega a la casa, sí que me doy cuenta, por ejemplo, de todo, porque al final queda todo grabado, cualquier cosa que haya pasado dentro de la liga sí que tiene una mayor repercusión. Pero bueno, al final no sé, intento enfocarme en el partido, en la acción que toca e intentar no pensar en lo que hay afuera, sino que en lo que estamos jugando, en lo que se está viendo. Y sobre todo disfrutarlo, imagino, ¿no? Y es un momento también que se tiene que disfrutar. Mucha gente queda o no bien allí presionado y que tiene que ganar, pero ¿cómo es el Benji competitivo? No, la verdad es que me lo tomo como algo que hay que disfrutar, como una experiencia única que al final hay que pasarlo bien, porque al final jugamos al fútbol por pasándolo bien y algo que me gusta hacer y antes sí que me lo tomaba más como no, tengo que salir a ganar todo y eso, pero desde que me lo empecé a tomar así, es mucho más tranquilo, mucho más relajado, pero obviamente cuando salimos a jugar hay que ganar y lo único que importa al final es ganar y intentar hacerlo lo máximo posible. Eso es lo bueno. Y oye, ¿y el pase aquel que te inventas filtrado para que Castro meta al primero el otro día? ¿Qué pasa con Goran? No, absolutamente mérito de Castro, que el base es muy fácil, al final tira el movimiento, tira el desmarque, lo veo rápido y dije, hay que intentarlo, hay que intentarlo, así que lo vi y tal, y dije, no me lo pensé dos veces y bueno, fue bien, fue un buen pase, la agarró, gol, así que 1-0, minuto al minuto, así que dentro de las metas que teníamos está bueno porque sabíamos que iba a ser un partido difícil y que ellos venían con una mala dinámica y mientras antes nosotros queríamos marcar, más favorabilidad es para nosotros. Totalmente, totalmente de acuerdo ahí, eso es verdad. Oye, y hablando un poquito de la comparación, estás jugando en Spluggen, estás jugando también en la Kings League, a nivel de preparación, motivación, seriedad, ¿qué diferencias estás viendo en versus un lugar con el otro? ¿Te lo esperabas así? Creo que al final la Kings League todo se hace, los dos lo intentan hacer bastante profesional obviamente, pero en la Kings League se nota que al final también vamos hacia el público, vamos hacia la audiencia, que todo se tiene que llevar al máximo nivel, el tema de las instalaciones que hay y todo eso también ayuda bastante y el último juego que tiene y creo que en comparación con el otro, hacer un campo más pequeñito, hacer eso permite que los partidos sean mucho más intensos, sean más dinámicos, vayan más de vuelta, por lo menos sea más entretenido. Me han comentado, ya sabes que estamos ahí en la Kings League poniendo los dispositivos justamente antes del partido y todo, incluso me acuerdo con Goran el otro día que se lo estaba aquí yo colocando y me dijo, oye, dice el chip este, pónmelo bien, pónmelo bien, que yo quiero salir en los rankings, yo quiero salir en los rankings, ¿crees realmente también que es esta motivación añadida el que podáis disponer de tecnología como la de Oliver en los partidos y también entre vosotros salgáis en estos rankings, os ayuda, os motiva, os anima a poder también a la hora de partidos dar vuestra mejor versión? Sí, claro, al final creo que es una manera de ver los datos y tomar asunciones de lo que uno está haciendo bien, de lo que uno está haciendo mal, de lo que uno puede mejorar y siempre es interesante ver todos estos datos y utilizarlos para uno poder mejorar a nivel personal y entender en que uno puede seguir progresando. Al final también es divertido cuando se puede competir, ¿no? O sea, con los compañeros, de decir, no sé, ya me imagino, ayer hablaba con Bañus que siempre va por la pelota y fue como, hey, parece que me toca ir a mí, pero bueno, vamos a ver qué tal. Qué bueno, qué bueno eso, qué bueno eso. Oye, al fin y al cabo, ¿has podido medir tu velocidad alguna vez? ¿Te esperabas estas métricas tuyas? La verdad es que no me las esperaba, sobre todo por el tipo de campo que es, como al final es cortito, no creo que uno pueda llegar mal hasta la velocidad máxima, pero sí que había tenido la oportunidad de poder hacerlo con, como estoy en Estados Unidos, ahí sí que teníamos el GPS también, pero era de estas bandas que se ponían en el pecho, que a veces son un poco raros, y esta que está en la pantorrilla, la verdad es que ni se nota cuando está debajo. Oye, yéndonos un poquito también a lo que estamos hablando del tema de la King Click, Enigma. ¿Jugaste con Enigma? Benji, ¿cómo fue esa experiencia ese día? La gente también habla mucho del Enigma. ¿Cómo te esperabas, Enigma? ¿Cómo fue esa semana, esa preparación y ese partido ahí con Enigma? Fue curioso, o sea, yo me acuerdo que no sabíamos hasta el día viernes, hasta el día viernes realmente quién iba a ser, o sea, que tampoco lo supimos, pero estábamos esperando quién iba a ser el jugador número dos de esa jornada, y al final anunciaron un enigma, anunciaron que venía él, y era raro, porque al final uno mismo empezaba desde afuera, yo me acuerdo estar con un compañero, Álvaro, del club, que estaba justo en la grava conmigo, y empezamos empezando a ver quién era, intentaba ver quién era, intentaba quién era, y empezaba a Twitter y empezaba a decir, ya, quién puede ser, quién puede ser, por la manera, caminar, la forma que tiene, la forma que tiene los hombros, y nada, al final es que una experiencia más de la liga, que lo hace algo bonito, algo para recordar, y creo que fue un éxito a nivel de liga. ¿Qué te ha parecido poder contar con este tipo también de tecnología en la Kings League, a nivel de moda anécdota? Creo que está bueno, porque al final habla de profesionalismo que hay en la liga, de todo lo que se mira, de los datos que se pueden sacar, no solo a nivel visual, o sea, de poder ver los partidos, sino que también a nivel más métrico, por decirlo así, físico, en el cual está bueno, como te decía antes, porque al final tenemos que mejorar los puntos débiles que puede llegar a tener uno. Totalmente, aparte, estoy viendo por aquí también a tu compañero, Joan Poc, un mítico de tu equipo, ahí del delantero, ¿no es? Delantero, delantero. Marcó el fin de semana, así que ojalá siga de la misma manera para que podamos seguir ganando y sumando más puntos con los que. Tocaría un poquito el tema, cómo se siente uno pudiendo competir contra el Kun Agüero, competiendo contra Chicharito, estos jugadores que pueden ir viniendo un poco en la liga, Sabiola que vino también en su día, ¿cómo ves el futuro de la liga? ¿Cómo ves hasta dónde puede llegar esto? ¿Te imaginabas que el abarque de esta liga sería así? Al final, cuando uno ve los nombres de los presidentes, creo que sí, porque, no sé, si uno piensa en el Kun, en el Iker o cualquiera, al final los amigos que tienen, la mayoría son relacionados al fútbol y si pueden ir trayendo gente jornada a jornada, yo creo que sí, uno esperaba que trajeran al final Crack Mundial, después que el Kun pudiera jugar uno que otro partido, pero creo que es un gusto, una experiencia, como hablábamos antes, es única, al final hay que tomarlo como esto, que es casi como un sueño poder jugar contra ellos, por lo menos para mí, jugar contra el Kun, jugar contra Sabiola, jugadores que uno veía desde chiquitito en la tele, y poder disfrutar en el campo contra ellos, y al final ver que son personas normales y compiten como uno, y cuando uno está en el campo, como que se olvida de quiénes son realmente y lo que hicieron, pero después, claro, uno lo piensa en la casa o lo que sea y dice, uff, jugué contra Sabiola, jugué contra el Kun Agüero, y una experiencia hermosa. Tenía una pregunta también para hacerte un poco curiosa, a ver si se ha hecho o no se ha hecho, ¿ha habido cena ya de XBuyertim o no? Sí, sí, hubo cena. ¿Ha habido cena ya? ¿Se confirma que ha habido cena? Hubo cena, hubo cena. ¡Qué buena! ¿Cómo fue esta cena? ¿Qué tal el ambiente con los presidentes? ¿Están bien cuados con el equipo? ¿Están a tope ahí con vosotros? ¿Cómo fue esa cena? No, bien, bien, Javi y Erick son bastante cercanos a nosotros, siempre están apoyándonos en lo que más pueden, escriben bastante en el chat, son activos, nos intentan motivar, nos intentan apoyar, y la cena fue justo después de haber ganado al Rayo Barcelona, entonces los ánimos estaban buenos y nos lo pasamos muy bien. O sea, nos lo pasamos bien y después algunos nos quedamos más tarde y fuimos a otro sitio, así que mejor todavía. Qué bueno. Concluir un poco la experiencia tuya con Oliver a nivel de campo de juego, que te gustaría destacar a nivel de Oliver con la Kings League, que es casi un acierto por parte también de la liga, poder contar con estos dispositivos. Y bueno, un poquito, ¿cómo es tu opinión y visión de esta colaboración? Creo que la colaboración está buena, porque al final el profesor finaliza harto la liga, te da muchos datos para que uno pueda mejorar, para que uno pueda, las cosas que está haciendo bien, te dice también bastante el tipo de rol que uno puede llegar a cumplir, o el tipo de liga que es, y analizar esos datos de acuerdo a lo que uno también ve en la imagen, ¿no? O sea, si uno cree que quizá un partido fue poco de interés o lo que sea, pero después se da cuenta de que realmente corrió alto y no notó, creo que habría que doble ver qué se está haciendo y poder usar estos datos para poder llevarlo también al fútbol, no solamente a rendimiento personal ni a nivel físico. Que marcando el gol ahí al final, ¿eh? Un gol que fue brutal, ¿eh? Brutal, brutal. Ya hay un vídeo de que estaba justo en el banquillo y salgo corriendo, pego un salto y el míster me ve así como que esta fue como, se sale a gritar el gol, pero como que buscaba un abrazo y yo pego un salto que al final no tuvo que esquivar porque casi no casi lo mato, pero si le caigo encima, bastante bien lo podría haber hecho. Ojo, creo que el pico de velocidad no sea ahí, ¿eh? Espero que no. No, mira, te comento también como analista también de los datos y pude también ver un poquito tu evolución de partido. Se llevó a cabo la primera parte, tu pico de máxima intensidad de carrera. O sea, que también creo que sepa que fue el pico en la primera parte. Tenemos las gráficas que ves minuto a minuto cómo el jugador ha sido actuando en el partido a nivel de intensidades y ahí asumiste el pico de aceleración y velocidad máxima en la primera parte. Creo que es la jugada que pensaba, porque es una jugada que atacamos y salgo a la contra y ellos tiraban la contra y salgo corriendo a defender. Entonces dije, era esa. O sea que bueno, al fin y al cabo es Oliver. Oliver ha estado puro con tus datos. Y nada, darte las gracias por este ratito con nosotros. Ha sido un gusto poder tener aquí al jugador más rápido del equipo y el team hasta el momento de las tres, de las tres, cuatro jornadas que venimos jugando. Y nada, que sigas liderando estas estadísticas del equipo en cuanto a velocidad, sprints, aceleraciones. Que el equipo vaya para arriba, que os colguéis en nuestros play-offs deseados, que seguramente puede ser un momento en el que recordéis toda la vida. Y nada, a partir de aquí, un fuerte abrazo, Benji, y desearte lo mejor a ti y sobre todo al equipo. Nada, muchas gracias a ti, Ceni. Ojalá sea como dices, que al final creo que jugar en el campeón sería algo soñado para todos. Tenemos hartas ganas y ojalá sigamos mejorando todos. Vayamos hacia arriba, que sigamos con esta buena dinámica y estemos en ese Final Four final y ojalá poder ganar. Eso es lo bueno. Y no me has contestado una pregunta, ¿eh? Nesquik o Colacao. Nesquik, nesquik. Siempre hay que apoyar en la buena, ¿eh? Esa es la buena. Oye, nada, Benji, un saludo, un abrazo enorme. Te veo por ahí por la Kings League y mucha suerte y descansa este fin de semana que puedes. Vale, muchísimas gracias. Igual para ti, que descanse y nos estamos viendo el fin de semana que viene. Un abrazo. Un abrazo, Benji. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.